Así se abrió túnel en la línea 12 del metro. El túnel de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados, fue perforado por una máquina excavadora debido a las obras para la construcción de departamentos arriba de la bóveda. En redes sociales se difundió el video de cómo quedó perforado el túnel de la línea 12, y por lo cual usuarios que viajaban en el tren quedaron empapados de lodo al pasar por la zona. El clip fue retomado por la exfiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, quien señaló a la alcaldía Benito Juárez por corrupción inmobiliaria debido a la construcción que provocó la perforación. En el lugar hay aparentemente diversos trabajadores que graban el hecho y aseguran que es lodo lo que se está filtrando. Hay riesgo, autoridades capitalinas informaron que la obra para la construcción de departamentos encima del túnel de la línea 12 se suspendió debido a que encontró que no cuenta con los permisos. En tanto, señalaron que una máquina excavadora perforó 11.25 metros de profundidad. Asimismo, determinaron que la perforación provocó una fuga de agua del manto freático, que ya fue canalizada al sistema de drenajes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, determinaron que la perforación provocó una fuga de agua del manto freático,